Donde con este congreso concluye la dedocracia, concluye la imposición, concluye la división. Hoy se culmina y está sacramentado Evo Morales, se terminó la era. De aquí en adelante, Grover y su directiva y el pacto de unidad darán el rumbo del movimiento socialismo si la vieja roca que le hizo mucho daño al mas. Esto es Cabildeo Digital. Grover García, ayer un desconocido, hoy es presidente del MAS Arsista. Bienvenidos a Cabildeo Digital. A los dirigentes nacionales del MAS que hoy han desarrollado este congreso histórico importante para todos los militantes y para el pueblo boliviano. Hoy este congreso está marcando historia nacionalmente e internacionalmente donde con este congreso concluye la dedocracia, concluye la imposición, concluye la división. Grover García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CB, fue elegido este domingo como el nuevo jefe nacional del movimiento al socialismo, MAS sucediendo a Evo Morales. La nueva dirección nacional incluye al ex senador por la paz, Fidel Surco, como representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, y a Julia Ramos de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza, además de un dirigente del CONAMAC y del sector minero. Este congreso va a partir con nuevos dirigentes, donde va a buscar la unidad, donde va a buscar la transparencia, donde va a llegar a todos los rincones del país. Con un mandato del congreso salimos con resoluciones, así como reestructurar las direcciones departamentales, direcciones provinciales, regionales, como también tenemos un mandato de poder modificar los estatutos y reglamentos, de acá a 90 días. Es una tarea delegada del magno congreso, y eso es lo que vamos a hacer cumplir, por el bienestar del pueblo boliviano, de los militantes, y también desde el magno congreso ha salido resoluciones muy importantes para poder hacer respetar la democracia en este país. García asume la presidencia del MAS y anuncia tomar la sede en Miraflores. La sede del MAS es del MAS. Hoy se ha posesionado, nos hemos posicionado nueva directiva, de forma legal, legítima, nosotros vamos a tomar o tomar lo que son las oficinas del MAS y PSP nacional acá en La Paz, así como también en todos los sectores del país. No creo que sea por la fuerza, porque yo quiero pedir a nuestros militantes que no están entendiendo que este congreso y la nueva directiva va a convocar a la unidad. Va a ser de forma coordinada, dialogada, porque yo no quisiera de que hayan ahí personas. El diputado Rolando Cuellar está totalmente emocionado, señala que se han cumplido los objetivos y que ahora los fundadores del MAS podrán asumir la responsabilidad de manejar el instrumento político. Ha sido una lucha muy fuerte, muy dura, donde los compañeros más de 20 años que han dado su vida, hoy lo tenemos acá, firme y recordamos la gestión del gobierno. Esta renovación es un logro de todas las bases. Estoy muy emocionado porque se ha cumplido el objetivo y los fundadores del MAS ahora van a tener la oportunidad de ser candidato y asumir una responsabilidad en el gobierno nacional y en los cargos dirigenciales e instituciones públicas. Hoy se culmina y está sacramentado Evo Morales, se terminó la era. De aquí en adelante, Grover y su directiva y el pacto de unidad darán el rumbo del movimiento socialismo si la vieja roca, que le hizo mucho daño al MAS. Tienen que asumir la nueva directiva, ir a la dirección nacional y tomar posesión porque lo dice la ley, la ley 1096, la 026, que ellos tienen que tomar posesión de la estructura de la dirección nacional del MAS. Decirle a todos los militantes que gracias a la unidad y el esfuerzo y sacrificio que ha sido tres días de frío, tres días de debate y este es el resultado del esfuerzo que pone cada compañero, cada dirigente el sacrificio que más de 20 años viene aportando. Patricio Mendoza, diputado MAS, se refirió a la elección de Grover García es parte del paralelismo creado por Arce, está comprado por el gobierno. Mendoza señaló que se pretende confundir a la población. Esa es una parte y es una mínima parte de lo que ha creado Lucho con la división, el paralelismo. Es un señor muy paralelo al verdadero que tiene la Federación de la CSU-CB. Entonces, eso ya se ha visto, se está volviendo normal hoy en Bolivia dividir, crear personas, dirigentes, unos cuantos afines a ello para poder lograr esa división o querer confundir a la población. No estamos confundidos, no estamos desesperados. Sabemos que el presidente Evo Morales va a ser el presidente de Bolivia y vamos a trabajar para eso, porque las bases y los bolivianos lo piden así. No, está comprado. Los dirigentes son fáciles de comprarse ahora, de comprarse con dinero. Y Lucho hace eso. Pues le decía, el dinero que tiene que ir destinado a los proyectos va destinado a pagar dirigentes. Entonces, y eso la población lo tiene bien claro y sabe. Y más aún todavía el militante. Así que estamos ahí como corresponde. El Congreso del Pacto de Unidad Arcista se llevó a cabo durante tres días en el Coliseo de El Alto, con la participación de aproximadamente 6.000 delegados de todo el país. Un saludo para nuestra población boliviana, para Yucumo y para todos nuestros congresistas. Este congreso histórico del MASI-PCP a nivel nacional, conducido por nuestras organizaciones matrices. Son dueños de este proceso de cambio y hoy se está poniendo a reactivar, a reconducir este proceso de cambio con los dueños del instrumento político MASI-PCP. Hermanos de Yucumo, felicidades para todos los que están haciendo seguimiento y nuestro proceso va a reconducir a la unidad, va a reconducir a la dignidad. Durante el Congreso, se ratificó el apoyo al gobierno de Lucho Arce y David Choquehuanca al haber sido elegidos democráticamente. La dirección se comprometió a defender al gobierno ante las posibles movilizaciones y bloqueos de caminos anunciados por seguidores de Evo Morales. García enfatizó que la nueva directiva se dedicará a cumplir las resoluciones del Congreso de El Alto, incluyendo la convocatoria de un nuevo Congreso para modificar el Estatuto Orgánico. Aseguró que se ha acabado la era del dedazo y que todas las elecciones y decisiones serán tomadas de manera orgánica. Interculturales, CUPAM, hermanos profesionales, con juventud, a todos hermanos, este magno Congreso conducido y concluido gracias a cada uno de ustedes. Aquí, nuestros mineros de diferentes sectores, hermanos, hoy quiero felicitar al presidio, el presidio donde ha dirigido de forma transparente y de forma efectiva a la Comisión de Poderes, a las cinco comisiones, a todos hermanos, a nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, nuestra ente matriz y a todos hermanos, a nuestra Dirección Nacional Saliente, presentes acá con nosotros, hermanos. Hermanos, hermanos, hermanas, todos hemos sido testigos. Hoy, nuestras organizaciones sociales han recuperado como dueños a nuestro proceso de cambio, a nuestro instrumento político más hipocertado. En la mañana de este lunes, un grupo de personas resguarda la sede del Movimiento al Socialismo en la Paz. Esto, ante un posible intento de toma ilegal de la directiva elegida en el Congreso Trucho, dijo Froilán Fulguera. De acuerdo a lo que nos han notificado el OLP, hemos convocado una convocatoria al Congreso del 10 de julio. Estamos cumpliendo lo establecido. Pero hay un Congreso de organizaciones sociales que no es su labor. La ley 1096 es claro y concisa. El único ente político que puede ir a un Congreso es a la cabeza de un presidente. En este caso, débitante del MNR, del ADN. En este caso, es el presidente del MAS, IPCP, Juan Evo Morales Ayma y la Dirección Nacional. Esas cosas no están despertando. Y a 10 a 10 a 10, con el OLP está siendo malnoseado. No es un órgano ahora independiente. Y está siendo manejado, nada menos obligándole a una sala constitucional para que sean vedores, o sea, y claro, lo dice provisionalmente. Y eso le llama mucho la atención. Ahora que está Isabel Campero, que a veces una autoridad en afuera, es un sinvergüenza este tipo de autoridades, que realmente deja mucho de ser con la justicia. Entonces, a eso nomás está sin la justicia, manejada más con Iván Lima. Y ahora este Congreso impulsa, aunque el día viene, el supuesto también estaba lleno. El día de ayer ya no había funcionarios. Casi gran parte se vio, nos informaron que había puros borrachines. Eso no me parece correcto. Eso le falta respeto a los militantes verdaderos, los que somos del proceso de cambio, los que han sufrido, los que han dado su vida a muchos de los hermanos. Las cosas se ponen calientes. ¿Cuál es la respuesta de Evo Morales? Síguenos y no te pierdas lo último, lo importante.